Bueno, bienvenidos a un videito más el día de hoy. Aquí estamos frente a la casa de Doña Blanquita. Ahí como pueden ver, la casa de Doña Blanca ya se terminó totalmente el pecado de vlog, ¿verdad? Lo único que está pendiente ahorita es lo que es el repello, la lámina y el piso de la casa, ¿verdad? Sí, yo creo que faltan muchas cosas, ¿verdad? Ya hemos dicho anteriormente en los videos, lo más importante ahorita lo que falta es el techo, ¿verdad? Creo que ellos solo con lo que tengan ya el techo se pasaría, ¿verdad? Porque ahorita están bastante en mal estado aquí en esta casita que miras, miras. Dios, miras, mirabas. Entonces, ellos dicen que solo con el techo que ellos tengan, pues se pasan, ¿verdad? Porque de una u otra manera es como bastante incómodo estar ahí. La casita no está en buen estado, los niños están amontonados ahí, ¿verdad? Y les cae el agua. Ajá. Entonces, Dios quiera que sí también ustedes se puedan unir, ¿verdad? Para poder comprar el techo. Bueno, pues ustedes vieron la otra vez que se hizo una ventecita también aquí con Doña Blanca para recaudar un poco de fondos para el techo, ¿verdad? Tal vez no es bastante, pero ella tampoco se quiere quedar con los brazos cruzados. Entonces, Dios quiera que sí puedan apoyar, ¿verdad? Lo más importante ahorita es el techo, pero también ustedes pueden decidir en qué quieren apoyar, ¿verdad? Como falta también el piso, las ventanas, las puertas, el espejo. Entonces, también al otro lado no se ha terminado la cocinita. ¿Por qué razón? Porque no hay fondos, ¿verdad? Entonces, si ustedes también quieren apoyar, pues ya ustedes deciden en qué, ¿verdad? Porque también está allá que falta como una L para la cocina, ¿verdad? Ajá, faltan dos paredes de la cocina. Ajá. Entonces, también falta lo del repello, yo creo que lo dije, ¿verdad? Sí. Y pues también lo del baño. Ajá. Porque también se va a utilizar el rotoplast, ¿verdad? Ahora la tasa sanitaria ya está. Pero también faltan muchas cosas, así como lo de la regadera y cositas así, ¿verdad? Los tubos para instalar el baño. Así es. Así que solo lo único que se ha terminado aquí, pero es un gran avance, ya verdad, es la pegada de bloc, pero con eso vienen muchas más. Coge. Ajá. Ya tenemos más, pero es que la caja de... Bueno, doña Alianza, permiso. Buenas. Buenas. Con permiso. Pasen adelante. ¿Pasa? O pasamos por aquí. Pasen. Pasen. Bueno, venimos con una gran sorpresa para... Para usted, doña Blanquita. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Pues aquí nos mandaron a hacerle una entrega. ¿Usted qué cree que viene aquí? Cabón, bae. Lo que veo es que es una caja y en la bolsa, cabón. No, pues este, aquí usted trae la información de quién, ¿verdad? Ajá, de parte de Ami y su esposo. Le mandaron lo que es unos víveres, ¿verdad? Para que usted se pueda ayudar. Entonces ahí Zulmi va a ir sacando las cosas para que vea más o menos qué fue lo que se mandó. Bueno, le mandaron. Ah, bueno. Ajá. Miren, unos cereales para los niños y para ustedes también. Ajá. Ajá. Miren, está una margarina, ¿verdad? Sí. Una margarina. Para los güeritos. Ajá. Cremora. Les continuamos aquí mostrando lo que trajimos. Café. Ay, la cremora no sé si ya la había visto. Bien. Sal. Leche. Frijol. Dicen que ese frijol sale bueno, ¿verdad? Sí. Ajá. Yo no lo he probado. Bueno, sí he probado frijol, ¿verdad? Pero de ahí es donde vamos a comprar, ¿no? Unas sopitas. Sopa para hacer un palito de huevo. Sí. Unas salsitas. Fideos. Y más. Fideos. Fideos entre fino. ¿Cómo? Fideos entre fino. Es que es diferente, ¿verdad? Ajá. Arroz. Tres de azúcar. Una libra de codito. Incaparina. Y esto también es incaparina, pero de diferente sabor. Ajá. Va, entonces, mira, se gastó, eh, doscientos cincuenta y dos. Que... Ahí estamos. Ajá. Y también aquí viene jabón. Pero si quieren, lo que voy sacando, doña Alejita, puede agradecer ahí, ¿verdad? Pues bien, yo le voy a agradecer bastante a mi querida escritora, a mí y su esposo. Ajá. Y que me la siga cuidando siempre. Y bendiciones ahí para su esposo y toda su familia y que la rodeen siempre. Y que Dios me la guarde siempre donde quiera que usted ande. Bueno, pues. Fíjate que aquí está, mira, les regimos un paquete de cloro, un rollo, un chorizo de ambas. Y dos, este, ¿cómo se llama? ¿Detergente? Sí. En polvo. Pues ahí, muchas gracias a esta suscriptora tan linda que tuvo este detalle con doña Alejita. Que Dios la bendiga. Y aquí estamos nosotros siempre para apoyar. Ah, ¿ya está echando la tortillita? No, haciendo tacos. Ah, tacos está haciendo. No, no salió un cliente de tortilla. Me puse a hacer tacos. Ah, pucha, que está bueno. Ahí está doña Vida haciendo los taquitos, ayudándole a prepararme. No se puede, no se hace de bote. Ah, sí. Eso es lo bueno que nada, la entiende. Ajá. Eso es lo bueno que yo le hago. Todo menos de todo. Mira, hoy doña Lesvia también sigue haciendo su clientecito. Sí, pero gracias a Dios ahí me dieron bendiciones. Hoy como reciente cuando se me hizo la tortilla. Pero como no, todavía no sale más. Mejor me puse a hacer tacos. Ah, está bueno que si no sale de una, sale de otra. De otra manera, ¿verdad doña Lesvia? ¿Por qué? Porque hay unas personas que yo me he dado cuenta. Ajá. Que así como, hace como esa tortita así cruda, ¿no? Ahí le echan y lo enrollan y le echan ya. Pero no se, todo está igual. Sí. Ajá. A ver pues, cada quien tiene su forma de cocinar, ¿verdad? ¿Por qué me he dado cuenta a veces? Así son dos trabajos, pero salen muy ricos. Verdad. Ajá, pero mira, doña Lesvia me llega que no busque la manera más fácil, sino la manera más rica. Sí, 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 pero que salgan buenos. Ajá. Ajá. Mira ahí, doña Vida le está ayudando. Sí, ahí está doña Vida. Y yo no te dije que nos ríe, pero ahorita fue entregada a mi hermana. A ver, me dejó aquí. No caes desde el que nos ríe. Sí, pues. Ah, está bueno. Mira que a Lesvia, que el día de hoy le tenemos una gran bendición. Otra. Otra. Sí, pero es mucho. Miren, el Lesvia de parte de Ani y su esposo le mandaron esta gran bendición. Mire que nos dijeron que le comprábamos unos víveres, ¿verdad? Entonces, aquí hay unos cómplex para sus hijos. Viene leche. También viene aceite. Vienen espaguetis. Y coditos. También viene aquí, miren, azúcar. Un bote de cremora y café. También viene un paquete de coditos para quedar con huevitos o para que usted le quiera cocinar, ¿verdad? Vienen tres bolsas de incaparina de diferente sabor. Esta es de manzana, una de vainilla y esta es de la original, ¿verdad? La que siempre tomamos. ¿Esto no es fresco? No. ¿Se puede hacer fresco? A mí se puede hacer fresco, pero también se puede hacer así como a toalitas. ¿Qué es lo que le gusta? A ver, a toalitas se lo toman como a usted más le guste. También vienen tres libras de arroz, para que vean su arrocito. Vienen otras bolsas de fideos. Vienen cinco libras de frijol. Estamos hablando por aquí. Este viene en cuatro bolsitas de naturas. Y una de su librita de sal. Hay unas palabras que tengo para doña Amy y su esposa. Agradecerle mucho a doña Amy y a su esposa por la gran ayuda que me mandó ahorita, ¿verdad? Que Dios la bendiga y muchas gracias. Para los dos. Para los dos. Y aquí vienen otras cositas. Es lo mejor. Ah, lo mejor. No, es importante también. Sí, es importante. Como que somos los asoalistas. Sí, jabón, detergente y flor. Bueno. ¿Vale a la ropita? ¿Vale ahí? Sí, sí. Bueno, y pues fíjense de que doña Blanca, doña lesbia, es una de las personas bien luchona. Ah, miren, el día de hoy está haciendo venta para poder recaudar fondos para su casita, miren. Y pues las personas que se quieran unir aquí a su causa, ¿verdad? Este, se pueden unir desde ya. Este, ellas no cuentan ni con roperos. Y apenas les acaban de regalar unas camitas porque no tenían, ¿verdad? Este, ellos trabajan para comer el día a día porque no les alcanza el dinero tan bien. Y pues las personas que se quieran unir, este, para poder hacerle una casita más formal, este, se pueden unir porque aquí lo que le hicimos, con permiso, este, fue, este, nada más, este, una casa provisional con la lámina que a Carmen se le echó a perder de su techo, ¿verdad? Ahí como pueden ver, este, la lámina está así bien, en muy mal estado, miren, está así rota. Y así la pueden ver toda, ¿verdad? Este, se rescataron unos pedazos más buenos para poderle hacerle una casita más formal porque ya vivía en una casita de nylon, ¿verdad, Daniela? Sí, fómalo que esta casita está, tal vez, no en las mejores condiciones porque como le explicó ahí Raúl, es de la lámina que se le cayó a Carmen, ¿verdad? Pero en las condiciones que ellos estaban, ellos vivían en una casita de nylon, ¿verdad? Ya incluso así tapaban su casita con chamarras y cositas que ellos fueran viendo ahí que, que dejaban así como, mira, esta otra tiene así esta carpeta. Y esa era una pared. Esa era una pared de su casa, entonces ellos tenían todo reutilizado. No, pero ellos no vivían aquí. No, ellos vivían allá, este, por los sitios, porque ahí les estaban, este, dando posada en un sitio. Entonces, ahorita están un poquito mejor, ¿verdad? Y aquí la venta que hace doña Lesbia es para seguir, para sobrevivir día contigo a ella, ¿verdad? Porque su esposo trabaja, pero el salario que le dan a él no, no le alcanza, ¿verdad? Entonces, ella poco a poco se va a ir ayudando con sus ventas que hace, ¿verdad? Entonces, ahí sí que algún suscriptor se quiere venir para poder recaudar fondos para hacer su casita. Pues, bienvenida sea su ayuda. Bueno, entonces, nos despedimos de este videíto y nos vemos en un video más. Hasta la próxima. ¡Gracias!